Si me permites, lo voy a hacer lo más rápidamente que pueda. Miren ustedes, cuando los nazis, porque viene de ahí, cuando los nazis invaden Ucrania, dividen a Ucrania en dos regiones administrativas. Una, el distrito de Galicia, en el oeste, y otra, el rey comisariato Ucrania, en el este. Los primeros, los del distrito de Galicia, son los abuelos de los actuales dirigentes. Eran abiertamente pro-nazis y combatieron a su lado. En junio de 1943 había 100.000 ucranianos combatiendo al lado de los nazis. Había una división muy temida, la Bafen SS Galicia, que es precisamente la zona del oeste, que aparte de las atrocidades contra los judíos, que están perfectamente decomentados por el centro Simón Biesenthal, que es el que más sabe del tema este de los judíos, luego después varios regimientos freibiligen, luego los famosos ibis, que cualquiera que haya leído la batalla de Stalingrado, por ejemplo, y tal, sabrá perfectamente quiénes eran, y luego el hecho de que los guardianes más sanguinarios de todos los campos de concentración, como Treblinka, como Auschwitz y tal, eran precisamente ucranianos. Bien, estos, por lo tanto, hay una zona que es precisamente la que está al oeste del río Nieper, de dónde proceden estas gentes. Y dicen, bueno, es que es un gobierno democrático. Bueno, verdaderamente, esto ya no estoy hablando del año 43, es que estoy hablando del año 14. Y claro, que esto se desconozca es inaudito. Vamos a ver, señoras y señores. En el año 2014 había en Ucrania un régimen elegido democráticamente por Víctor Yanukovych. Bien, este Víctor Yanukovych era más pro-ruso que pro-occidental. Y entonces el señor Biden, que era entonces vicepresidente del gobierno de los Estados Unidos y toda otra serie de personas ultraderechistas, entre las que había toda una serie de personas, financiaron un golpe de Estado, un golpe de Estado, un golpe de Estado, nada de democracia ni narices, un golpe de Estado, y se hicieron con el poder. Y a partir de ahí, exactamente igual, porque hay un paralelismo muy grande. Miren ustedes, si los nazis de la Generalitat se les permitiera hacer un referéndum, que Dios quiera que no, que Dios quiera que no, es evidente que ese referéndum lo ganaban por goleada. Quiero usted callar, que no sabe de esto, que usted no sabe del tema. Es un ignorante, ni siquiera es comunista. Pero deje de contarnos películas del año 14. No le estoy contando películas, estoy contando la historia, porque usted es un ignorante. Yo le voy a contar una historia que usted no sabe, que seguramente le va a interesar. Me deja terminar y no va a perder lo que quiera. No le dejamos terminar sin recurrir al insulto, con lo cual apelo un poquito a la cordialidad parlamentaria en una mesa de diálogo como es esta. Pueden ustedes disquepar, pero sin insultar. No, no, y le permito que siga si no insulta. Nada más, adelante. No, si yo no insulto, lo único que digo es que no sabe de esto. Pues usted que sí sabe, cuéntelo y no diga lo que sabe, no lo saben los demás. Entonces, Víctor Yanukovic, exactamente igual de lo que ocurriría en Cataluña, donde si hicieran un referéndum lo ganarían por un 80%, porque tienen el control de los medios, porque tienen el control de todo y tienen acojonados a los catalanes no españoles, españoles. Estos se hicieron exactamente igual con el poder. Tenían todos los medios y se han hecho con el poder. Entonces, bueno, naturalmente, naturalmente, la gente no sabe. Bueno, la gente no sabe, lo que pasa es que ha olvidado. El hijo de Biden, Hunter Biden, ha sido acusado por el Comité de Seguridad Nacional y Finanzas del Senado norteamericano en un documento de 87 páginas de haber formado parte de una empresa gasista ucraniana que se dedicaban a robar el gas de los gasoductos rusos que pasan por ahí, que por eso han hecho el gasoducto a Alemania, lo han hecho por la mitad del Báltico, para que no le roben el gas en los gasoductos que pasan por otros territorios, porque eso es lo que está ocurriendo. Bien, este Hunter Biden se ha hecho multimillonario, y su papá, obviamente, lo último que quiere es que los rusos puedan entrar o que haya un gobierno prorruso en Kiev y acaben saliendo papeles sobre su niño. Entonces, hablar de que el régimen de Ucrania es democrático, es de carcajada. Explicada esa postura. ¿Ha finalizado? No, no, sí, pero aprovechando que hay aquí un comunista, ¿qué le parecería a usted que Rusia, Putin, instalara misiles y fuerzas rusas en Cuba y en Venezuela? Se lo pregunto a usted, que a eso sí me podrá contestar, al menos su opinión. Sí se lo pregunto. ¿Qué le parecería a usted que respondiera instalando misiles? Usted ha hecho una pregunta. Si Don Luz quiere responderla perfecto, si quiere apelar a lo que sea, también tiene derecho a hablar, igual que usted lo ha tenido. Es curioso porque has puesto un ejemplo, yo creo que muy interesante, porque viene de la historia.